Soy Francisco García Cabeza de Vaca, consejero nacional por Tamaulipas. He tomado la firme decisión de apoyar y respaldar la candidatura de Roberto Gil, porque estoy convencido que es la persona que requiere y necesita nuestro partido. Hoy como nunca, Acción Nacional requiere de un hombre de capacidades, de inteligencia, un hombre que pueda llevar a nuestro partido no solamente a ganar elecciones, sino a recuperar la confianza de la ciudadanía. Es por eso que yo invito a todos mis amigos, compañeros, consejeros nacionales a votar por esta propuesta. Roberto Gil, presidente 2010-2013. Acción para ganar. Acción con futuro. Acción con futuro.